A cariños canta la lunatía, suerte del río Que linda es toda la mañana, que quiere, no va a durarte El bien de Dios con gusto, y placer para el ser de la mujer Ya viene amaneciendo, y a la luna de mi alumbrú Vivo a cantantes de mañana, y a la luna de mi alma El día en que naciste, nacieron todas las flores Y en el día de tu bandista, cantarán los cristianos Ya viene amaneciendo, y a la luna de mi alumbrú Vivo a cantantes de mañana, y a la luna de mi alma Vivo a cantantes de mañana, y a la luna de mi alma ¡Tres, uno, por el santo! ¡Jijip! 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 Vivo a cantantes de mañana, y a la luna de mi alma Vivo a cantantes de mañana, y a suerte del soporte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!